Amor, ha pasado muchos años desde que tú te fuiste Mi casita está triste porque tú no estás Muchas veces lloré mirando tu foto Perdóname, perdóname mi amor La casita está desolada, sola y triste Porque se fue el amor de tu vida Pero ahí viene la alegría de tu crucefa ¡Canta, joyita de Quisguará! ¡Vamos, Quintucha! Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste Cariño, mi casita está triste porque tú no estás Muchas veces lloré mirando tu foto Cariño, si alguna vez me dejaste mi pelo Perdóname Perdóname, cariñito Perdóname, amorcito Si alguna vez yo te fallé Perdóname, cariñito Perdóname, amorcito Perdóname, cariñito Si alguna vez yo te fallé Perdóname, amorcito ¿Cómo dices? ¿Quieres que te perdone? ¿Cuánto hay? ¿Qué hay? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Para merecer mi perdón Allá Tu sueldo entero ¡Muy bien! ¿Dónde están las mujeres? Andá Guaidrina, Apurimeña, de Quisguará En el corazón del pueblo Ha pasado mucho tiempo Desde que te fuiste mi vida Mi cajita, te está triste Porque tú no estás Muchas veces he llorado Mirando todo el mundo, cariño Si alguna vez te quedaste me perdóname Perdóname, cariñito Perdóname, amorcito Si alguna vez te he fallado Perdóname, cariñito ¿Cómo dices? Perdóname, amorcito Perdóname, cariñito O si alguna vez te he fallado Perdóname, cariñito Pero qué buena que está la carana Vamos Águila Águila de Apurime Somos rebeldes Lleva, lleva, lleva Y con cariño para la familia Raquito González Raquito González Mercediano Esteban Jerónimo Isidro Félix Crispín Yeddy Mambo Fermín Oye Ronald Lleva, 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 lleva Lleva, 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 lleva Llévalo pues Para, para Perdóname, cariñito Perdóname, cariñito O perdóname, amorcito Lo que hago una vez Yo te fallé Perdóname, cariñito Perdóname, amorcito O perdóname, cariñito Lo que hago una vez Yo te fallé Perdóname, amorcito A ver, a ver, ¿quién quiere mi perdón? ¡Que levante la mano! Y salta, salta chiquita, salta ¡Vamos bien y vamos! Una vueltacita a Purimeña